Yo la verdad, yo tengo experiencia caminando en pasarela y yo sentí que le iba a tumbar. Si llegaron a ver mi tatuaje, quiero que sepan que vine aquí a aprender esto en llama. MIG y Mr. Turismo Venezuela, prepárense porque vengo con todo el ánimo a demostrar de que está lleno el estado de Carabobo. Me ayudaron un poco porque se reían de algunos chistes y entonces tú sabes que uno mientras que se vayan riendo, uno agarra como más confianza y bueno, me fue bien en el caso, digo yo. Mi experiencia en el casting fue una experiencia muy maravillosa, me gustó mucho, al principio tuve un poco de miedo. Prepárate Mr. Turismo Venezuelano, que llegué yo, Iván Gómez, desde el Tocuyo, Venezuela. Estaba nervioso, sí, bastante. Las piernas me temblaban también y cuando salí lo que hacía era sobarme las piernas porque no hallaba como derrinar las letras. Gracias a todos por recibirme y bueno, nada, esperar los resultados con ansias. Llegué, me costó llegar un poquito porque tenía hasta un caucho espichado en el carro, pero no importa. Yo dije, este es el año que tengo que ir al casting. Llevo mucho tiempo intentándolo como ya lo anteriormente lo había mencionado con mi caucho espichado, pero llegué. Hice la pasarela, me sentí bien, me sentí tranquilo. De todas maneras, cuando estaba frente al jurado sí sudaba y sudaba. Ellos no se daban cuenta, pero sí, sentía que me querría el sudor. Me solté un poco porque dije las cosas que me gustan, que me gustan hacer y una de las cosas fue la samba. Entonces con eso me ayudó a soltarme un poco. Bueno, me dijeron que tenía que ponerme un interior, un bikini, no sé, como ese, que es eso. Yo no uso jamás, en mi vida he usado eso. Es un poco complicado, lo voy a meditar en mi casa, porque es difícil, es difícil eso. Chalequeo con mis panas, ha sido horrible. Vi unas chicas por ahí que están bien viniendo al casting, pero creo que no, yo estoy mejor preparada. El casting era hasta las 5 de la tarde y como cosa rara, yo llegando tarde, llegué casi que 10 minutos para las 5, pero pude llegar, me cambié rapidito. No puedo dudar de que tenía un poco de nervios. Cuando entré y vi el panel de jurado allí, yo dije, bueno. Que vamos a volver a meter en este año un participante. A mí me parece increíble que en el segundo casting, respecto al primero, el nivel aumentó por increíble. 200, ok. Impresionante. Este, yo vine al canal, ¿qué es lo que se llama? Qué es lo que pasa? Vai, va, 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 va. Este, yo vine al canal, ¿qué es lo que se hace? casting de Mister Turismo porque ya, o sea, la verdad es que llevo un tiempo queriendo hacer esto en modelaje porque me gusta bastante y mucha gente me ha dicho que se me da bien hablar en público y creo que es un talento que tengo y que me gustaría explotar. Bueno, realmente tengo buenas expectativas, espero que el jurado le pueda agradar lo que voy a hacer y que ellos se puedan sentir complacidos con mi presencia. Siempre recuerdo las palabras de mi papá que dice que cuando uno está nervioso quizás no pueda hacerlo a la manera que tú la esperas, pero debes aprovechar esa oportunidad y tomarla para dar lo mejor de ti. Estoy en el casting de Mister Turismo Venezuela porque es un sueño que llevo ya pasando durante bastante tiempo y mi meta aquí es ganar. Estoy aquí en el casting del Miss y Mister Turismo Venezuela esperando tener la oportunidad de participar en el. Bueno, espero que todo salga bien allá adentro con el jurado. Ahorita de verdad estoy un poquito nervioso, pero vamos a ver cómo se hagan las cosas. Estoy en el casting de Miss y Mister Turismo porque creo que es una buena manera de proyectarse y como es mi primer certamen o concurso de belleza sería una buena manera de empezar. Mi nombre es Luis Noguera, tengo 21 años, actualmente soy estudiante de cocina por graduarme y soy cocinero principal de la línea calienta en el restaurante Romain Bar de Latina. Mi meta principal para participar en Mister Turismo Venezuela 2022 es conocer gente nueva, adquirir una experiencia y más que todo un nuevo reto. Ya que estoy terminando mi carrera, quiero hacer algo nuevo, algo que me reta, algo que me presione a mejorar como persona y desarrollarme como individuo. Soy Omar Gómez, tengo 20 años, estudio arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, me gusta la música, los deportes y me apasiona mucho el cisco culturismo. ¿Tienes algún talento? ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Actuas? ¿Vesitas? No, o sea, me gusta, no sé si es un talento pero algo que me apasiona, que es el culturismo, también cocina. Buenas tardes, mi nombre es Benjamin Rojas, tengo 24 años de edad, vengo del estado Caramobo, soy técnico superior universitario en comercio exterior, actualmente me dedico a la asesoría de ventas, me encanta hacer ejercicio, uno de mis grandes hobbies es la fotografía, también la animación, la presentación y también me gusta bailar. Decidí venir al Miss y Mr. Turismo Venezuela porque siento que es una gran plataforma que te da a conocer tanto a nivel nacional como internacional y que más que representando el turismo que siento que es algo que caracteriza a nuestro país venezolano. Y ya damos comienzo a este casting presencial del Miss y Mr. Turismo Venezuela 2022. Tenemos un curado altamente calificado que viene con ojo de lujo a lujo a cada uno de los participantes. Ellos se encuentran algo nervioso y ansioso por pertenecer a este concurso ya que le quieren demostrar a toda Venezuela que aquí no solamente hay belleza y talento, sino también turismo. Mi nombre es Oscar Zapata, tengo 29 años, soy de maturismo. Soy comerciante y me gradué en Administración Industrial. Bueno, mi nombre es Luis Quevedo, yo tengo 20 años de edad, vivo en las minas de Baruta y estoy aquí en Mr. Turismo 2022 porque creo que es una buena manera de proyectarme como Mr. y modelo. ¿Tienes algún talento artístico? Si lo tengo, no lo he escuchado, pero para si lo tengo y no lo he escuchado. Estoy en el casting de Miss y Mr. Turismo Venezuela porque para mí sería un verdadero honor formar parte de los libros de historia de tan prestigioso concurso. Tiene muchísima honra a nivel nacional, de verdad que ha sido mi inspiración y tengo muchísimo rato pues detrás del casting que por fin pudo asistir. Y feliz y contento de tener la oportunidad y el recibimiento del jurado. Estoy aquí en el casting de Mr. Turismo Venezuela porque básicamente es como una espinita que me quedó. Yo fui hace muchos años y bueno, vine para ver qué tal, ¿no? Bueno, hace siete años fui al casting de Mr. Turismo Aragua. Estaba muy pequeño, por eso no pude participar. Luego hice otras cosas de modelaje, me fui del país y bueno, ahora estoy aquí y bueno, me animé y voy a participar. Estoy en el casting del Mr. Turismo Venezuela por mi manager que me ha apoyado y bueno, es una meta para mí poder estar aquí y bueno, con el favor de ellos ganar. Bueno, una de mis fortalezas es que tengo un buen cuerpo, estoy totalmente definido. Hola, estoy aquí en el concurso de Miss y Mr. Turismo porque quiero vivir una experiencia nueva. Soy coreógrafo y bailarín desde hace más de 18 años y soy publicista. Es mi primera experiencia en un concurso de belleza tras un show porque no tengo la mínima idea de cómo es esto, pero bueno, vengo con una buena expectativa y voy a pasar la final aquí. Estoy aquí en el casting de Miss y Mr. Turismo Venezuela porque siento que es una plataforma bastante grande, es un concurso de bastante renombre y me gustaría dejar mi clima, es bastante diferente y hace muchísimo frío a diferencia de Maracay. Me gustaría tener una primera impresión a los jueces, buenísima, ya que vengo bastante preparada, vengo hace poco de un cast, de un concurso y bueno, nada, aprendo a darlo todo y ojalá les guste bastante. En estos momentos me encuentro acá en el casting de Miss y Mr. Turismo Venezuela. Siempre he estado fascinada por los concursos de belleza, siento que cada uno de ellos me ha dejado un aprendizaje y eso es lo que quiero tener en estos momentos, llenarme de aprendizaje de este concurso y por supuesto incentivar a otras chicas que quieran participar en mí. No sé si por allí quizás algunas personas me reconozcan, pero antes he participado con el cabello largo, pero en esta oportunidad digamos que es un reto y quise presentarme en este look con el cabello corto, entonces vamos a ver si a los jueces les gusta, si les gustaría que yo participara así o me lo pude. Hola, mi nombre es Nikkei Escobar, tengo 22 años, estudio derecho en la Universidad Central de Venezuela y actualmente estoy sacando un diplomado en cosmetología. Estoy encantada de formar parte de los libros de historia de este prestigioso concurso, tengo años intentando venir al casting, por problemas de salud no voy a poder asistir, pero acá está, aquí estoy, el doctor se ve al cáncer y tenemos que luchar por nuestros sueños. Gracias. ¿Y por qué no podrás bajar? Sí, sí, la quiero. Bajar, porque tenés una del sur y tenés... Sí, sí, sí. La misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Es bonita. Estás muy bien. Buenas tardes, yo soy Igor Ojeda, vengo de la ciudad de Maracay, tengo 24 años de edad y soy licenciado en comunicación social. Estoy aquí en el casting de Mister Turismo porque me parece una buena plataforma para salir a los medios y bueno, hay una espinita que tengo de hace muchos años que no pude participar. ¿Talento artístico? ¿Cómo? Talento artístico, mira, yo sé, canto en la ducha, actúo, ¿no? Pero no como tal lo he practicado ni nada. Ahorita mis talentos, cocino muy buenos, pero artístico así, de verdad que si lo trabajo puede ser que se desarrolle, me gusta mucho la actuación. Mi nombre es Jerry Polanco, tengo 23 años, me dedico, soy instructor de gimnasio, entreno más que todo, me profesionalizó como mujer y bueno, vivo en Caracas, en La Vega. ¿Puedes hacer una muestra o algo, no? No, bueno, cuando uno entra, que dicen que llega el garotinho. Llega entonces la calicia de atrás, como sensual, entonces suena la samba y tú le tiras el paso. Entonces es algo más hombre, la samba. ¿Y qué es difícil que se pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez, garotinho? Un paso adelante. ¿Para atrás? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Mi nombre es Marquero Enriquez, soy valería profesional con más de 18 años de experiencia, soy publicista, vengo desde Caracas, tengo 30 años, nunca he participado en ninguna edición de mi turismo, en ningún tipo de concurso de belleza, es primera vez, vienes con un choco. Hola, buenas tardes, soy Rosiel Borges, tengo 20 años de edad y estudio publicidad en mercado. Vengo acá a mis turismo porque es un concurso de bastante renombre. Me gustaría traer mi ciudad, Maracay, y mi estado de Arama, y ponerme muy alto. Gracias. Nos vamos a ver bellísimos. Sí. Nos vamos a buscar tres. Nos vamos. Siempre lo sirve. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes, soy Fernando González, tengo 21 años de edad, soy de Caracas y actualmente estudiante de Comunicación Social. Sí. ¿Es reciente? Sí. ¿Es reciente? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque mi turismo no hace mucho. Sí, es que yo uso las tensiones y usar cabello largo, entonces quise cambiar un poco y dije, bueno, nada, me voy a cortar para ver. Y aquí nos encontramos en la cadena de Belancastar, muchas chicas llenas de nervios, pero aún así vinieron acá a demostrar sus talentos y a demostrar que quieren seguir luchando por nuestra Venezuela en un buen curso de revista. Mi nombre es Hernán Lempillas, soy técnico superior universitario en informática. Actualmente soy asesor de venta de una compañía llamada Fijé. Trabajo con materiales de alumín. Tengo 21 años, vengo de Caracas. Me he tenido honrado por participar en el Ministerio de Turismo en el siglo 2022. Es mi primera oportunidad en un casting de More Life. He tenido experiencias en pautas ya de comerciales, tipo Wilson Johnson, Rama Malta cuando estuve su tiempo aquí en Venezuela. Inclusive para la Golden llegué a hacer un casting, pero fue más de manera interna, comercial. Vio unas chicas por ahí, que están yo también viniendo al casting, pero creo que no, yo estoy mejor preparada. Bueno, Miss y Mr. Turismo Venezuela, prepárense que voy a dar todo de mí para ganar este concurso. Bueno, Miss y Mr. Turismo Venezuela, prepárate porque viene a quitarme la espina y viene con todo, desde Maracay para el mundo. Miss y Mr. Turismo Venezuela, esta vez estaba nervioso, pero en la segunda vuelta vamos con todo. Miss y Mr. Turismo, prepárate porque llegué yo con mucha emoción y ansias de dar lo mejor de mí en este maravilloso concurso. Ok, Miss y Mr. Turismo, prepárate porque este año vas a tener a tu primera Miss con cabello corto. Miss y Mr. Turismo, fíjense que, mira, llegó la gente del baile. Prepárense, primero bailarín, Mr. Turismo. ¡Suscríbete al canal!